Bueno, quería invitarlos a venir a ver a un amigo mío que se llama Ferocidad, que es un perro muy, muy vanidoso. ¡Se ha ido el sol! ¡Sí, vete! ¡Pío, pío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo soy un gran remontador de barriletes. Pero también está su alter ego, digamos, que es Esculapio, un pajarito muy caprichoso. ¡Tunga, tunga, 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 tunga! ¡No te metas adentro de mi casa! ¡Mi casa es mi casa! ¡Porque, bueno, lo llenaste de nubes! ¡Sos de un perro mala onda! Pero bueno, ellos son los que van a trabajar en la próxima obra que se llama... ¡Ja! ¡Un pajarito sin polenta! ¡Los espero! ¿Y ahora? ¡Tú seas borbola! ¡Sí! ¡Y vas a volar, te lo prometo! ¡Vuela! ¡Ahhh! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡No! ¡Estoy volando! ¡Mirá! ¡Entre el humo! ¡Entre el humo te llega! ¡Ahhh! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡Estoy listo! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil, ose es tan fácil! ¡Esto se manda el amor donde está muy enfadado!